Hace tiempo atrás, Eric Hoffbaum mostraba la diferencia entre mirar al siglo desde una perspectiva histórica asociada al calendario y mirar al siglo como un proceso político y social y distinguía entre un siglo largo y un siglo corto que habían marcado lo que en los calendarios sería el siglo XIX y el siglo XX. En realidad a mí me parece que en este momento histórico nos está tocando vivir una situación muy particular. Creo que estamos viviendo un siglo que podríamos denominar como un siglo vacío de tiempo. En realidad el tiempo se ha perdido como sustancia en la que se apoya la construcción nada más y nada menos que de los proyectos de vida de las personas. Y esto tiene que ver con cambios que han sucedido a escala social y planetaria y que se reflejan en parte en la sucesión de crisis que vienen afectando al mundo desde comienzos del siglo XXI. La crisis alimentaria, la crisis de seguridad, la crisis energética, la crisis financiera que se solapan una detrás de la otra y hacen que nos vayamos olvidando del anterior que persiste aún cuando sale de las tapas de los distintos medios de comunicación. Y esto se vincula directamente, creo yo, con la desaparición inclusive de la opción del proyecto de vida. Al imponerse una suerte de estructura de pensamiento único desde lo social, el proyecto de vida de los individuos pierde en sustancia ya. Es más difícil imaginar y crear una propia visión de lo que uno desea como proyecto vital. En este espacio creo yo que la cooperación sur-sur viene a jugar un papel absolutamente trascendental. Con lo cual lo que planteo es que esta particular forma de cooperación que es la cooperación sur-sur excede el mero espacio de las relaciones políticas, diplomáticas entre los estados para convertirse en un proceso capaz de apuntalar procesos vitales de, sobre todo, los ciudadanos y los pueblos que habitamos en los países del sur. ¿Y por qué planteo esto? Porque la cooperación sur-sur, que no es nueva pero que en los últimos años hemos visto resurgir con creciente fuerza, viene a plantear justamente un espacio de disidencia y a trabajar sobre nuevas ideas y nuevos paradigmas. Una cooperación que parte de abandonar dicotomías como la de donante-receptor para pensar en clave de socios, una forma de cooperación que abandona y destierra de nuestro vocabulario la palabra ayuda y la transforma específicamente en la idea de cooperación, con esto busca indicar que no hay verticalidad en la relación, que no se trata de alguien que ayuda a otro, lo que podría tener que ver si uno quiere más con un comportamiento altruista, aunque sabemos que en el caso de la cooperación este altruismo está claramente marcado por los intereses particulares de quien otorga ayuda, sino que viene a plantear una construcción conjunta entre las partes donde los deseos, los intereses y las voluntades de las dos son las que en última instancia producen los resultados de la cooperación sur-sur o los resultados que la cooperación sur-sur está buscando. Este cambio de paradigma, esta manera nueva de plantarse frente a la cooperación internacional como una realidad ya instalada, tiene, como decía, consecuencias absolutamente importantes. La primera de ellas es que más allá de los nexos propios de la cooperación, empieza a construir un espacio del sur, el espacio que el sur se debía a sí mismo como espacio político, cultural y social en el ámbito internacional. Nosotros venimos y nos hemos constituido como sociedades a partir de una historia vinculada fundamentalmente con la realidad y los modelos que se venían imponiendo desde los centros de poder que nunca estuvieron ubicados en nuestros países. Yo, por ejemplo, recuerdo siempre cuando converso con los estudiantes es el caso de lo que fue la conquista de América por España algo más de cinco siglos atrás cuando nos convertimos repentinamente en las Indias y eso es porque los españoles habían partido hacia las Indias y tenían que llegar a las Indias y si apareció América en el medio como nuevo continente pues seríamos las Indias porque es a donde ellos venían. Y los conquistadores españoles descubrieron a nuestros pueblos originarios como si fueran objetos, como si fuese posible que dos personas al encontrarse mutuamente nos estuviesen descubriendo mutuamente en el mismo momento. Digo esto como ejemplos históricos, antiguos, de adopción de moldes de pensamiento, de unas formas de encontrarse con la realidad marcadas por herramientas de conocimiento vinculadas al conocimiento actualmente al conocimiento científico como único conocimiento válido, un conocimiento científico que también está marcado por los paradigmas de, entre comillas, verdadero conocimiento que nos ha marcado la ciencia y que ha producido como consecuencia algo que Boaventura de Sousa Santos denomina un epistemicidio. Han desaparecido otras y muchas posibles formas de conocimiento entre las que están las que son nuestras formas de conocimiento tradicionales y que poco a poco van resurgiendo también como consecuencia del trabajo y los esfuerzos que se realizan en el marco de la cooperación sur-sur. Ecuador en ese sentido es un muy buen ejemplo a través de la inclusión en su constitución tras la reforma del 2008 del paradigma del buen vivir como meta del desarrollo y la estructura de su política de cooperación internacional sobre la base precisamente de ese paradigma. Un paradigma que justamente viene a contestar lo más difícil, lo más duro de los tiempos que nos tocan transitar porque es un paradigma que tiene un casi completo desapego por la variable de la acumulación económica. Un paradigma en el que no sólo el hombre es el centro sino que el hombre, la sociedad y la naturaleza como conjunto se convierten en una única e indivisible realidad que debe ser abordada en conjunto y así para poder lograr el desarrollo de la naturaleza, las sociedades y los pueblos en un mismo momento. La cooperación sur-sur entonces como discurso que viene a contestar eso que se presentaba como discurso único muestra que la falacia de pensar en una única manera o de que haya una única forma de leer las cosas y va construyendo el espacio político del disenso. Un espacio político que para América Latina es trascendental y que es a la vez un espacio que va siendo construido a partir de nuestras propias realidades que no son siempre iguales. Por lo tanto es un espacio que se atreve a lidiar con las diferencias y es un espacio en el que el consenso va dejando lugar, la búsqueda del consenso va dejando lugar a las posibilidades de trabajar en el disenso, al planteo de que es posible plantearnos trabajar juntos aún sin tener que ponernos completamente de acuerdo para poder hacerlo. Esto es otra novedad y otra estructura de trabajo que viene de la mano de los avances que estamos viendo en la cooperación entre nuestros países y que está desarrollándose claramente en el marco de la CEGIB, la Secretaría General Iberoamericana, que es la institución que nuclea a los avances que se producen en el marco de las cumbres iberoamericanas y donde todos los países de nuestra región, junto con España, Portugal y Andorra, van trabajando fuertemente en la construcción de qué es la cooperación para nosotros, cómo la leemos, qué es lo que queremos, qué es lo que puede darnos. Creo que allí está el principal desafío que enfrentan hoy los países que están dispuestos a seguir apostando por la cooperación sur-sur. Se trata todavía de un paradigma en desarrollo, se trata de una nueva forma de acercarse a la realidad internacional, se trata de una manera diferente de relacionarse con el otro y a partir de allí se trata de una fuerte apuesta por construir una realidad diferente, no mejor y no peor de la apuesta que está haciendo la cooperación tradicional norte-sur y por lo tanto ni complementaria ni contraria a esa cooperación, sino una cooperación diferente, una cooperación que necesita hablar en pie de igualdad con los esquemas más tradicionales de cooperación de tal manera que podamos encontrar los espacios en los que el trabajo conjunto de las formas más tradicionales y las más nuevas de cooperar permitan lo que en última instancia es lo que importa, que es que la gente que habita en los países de un sur global, que abarca América Latina, África y a gran parte del Asia, puedan encontrar estrategias para, volviendo a lo que decía al comienzo, imaginar y poder crear sus propios proyectos de vida. Creo que aquí está el desafío más importante, las posibilidades hoy están dadas, son hoy los países del sur los motores de la economía y del comercio a nivel internacional, encontramos hoy un grupo dentro de los países tradicionalmente denominados del sur, como son Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, los denominados BRICS, que van creciendo en importancia internacional y jugando un rol cada vez más destacado en la arena internacional y que empiezan a modificar sobre esa base algunas estructuras muy establecidas desde la mirada tradicional de cómo se divide el poder en el mundo, basta pensar en los cambios todavía tibios, pero cambios al fin que van teniendo instituciones como el grupo Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional y que permiten una mayor participación de nuestros países. Resumiendo, la cooperación internacional y en particular la cooperación sur-sur están planteando una nueva manera de relacionarse y acercarse entre nuestros pueblos sobre una base de el respeto, la solidaridad, la aceptación de la diferencia, la horizontalidad y en este sentido se está haciendo una fuerte apuesta por el mejoramiento de las condiciones en las que viven cada uno de nuestros ciudadanos, que insisto, es en definitiva lo que nos debe importar.